El gobernador Iván Canelas posesionó a más de 200 profesionales y técnicos en salud para fortalecer los hospitales de primero, segundo y tercer nivel del departamento. Señaló que es importante la institucionalización de los ítems para garantizar la calidad en atención médica a los pacientes. Hoy nuestra política es institucionalizar, porque queremos a los mejores profesionales en nuestros hospitales, porque con los enfermos no se juegan. Sabemos que con ello vamos a fortalecer todos los establecimientos de salud. La gobernación de Cochabamba reiteró que durante la gestión 2016 no se incrementó el nivel salarial a ningún funcionario debido a la disminución del presupuesto y al recorte del impuesto directo de hidrocarburos IDH. Por dos simples razones. Primero estamos terminando la gestión 2016 y segundo no tenemos recursos del IDH. Primero estamos terminando la gestión 2016 y segundo no tenemos recursos del IDH.